Busque a alguien, busque a alguien y salúdele y dígale Dios cuida de mí Busque a alguien y dígale Dios cuida de mí Voy a pedir a Javier que por favor cualquier persona que esté en el pasillo, en el baño, en la cocina Que esté aquí adentro por favor recibiendo palabra de Dios Aleluya, que bueno es Dios, verdad que si ¿Cuántos creen que Dios cuida de nosotros? ¿Cuántos creen que Dios cuida de nosotros? Que bueno, abra su Biblia, los músicos pueden sentarse a recibir palabra de Dios Gloria a Dios Dios es bueno, verdad que si Vamos a seguir dándole continuidad A la poderosa serie acerca de cómo obtener madurez espiritual, cómo madurar espiritualmente Amén Gloria a Dios Dios está interesado en que podamos crecer Amén ¿Cuántos dicen amén? Que bueno es Dios Vamos a ir a Hebreo 5.14 Hebreo 5.14 Gloria al Señor Gloria al Señor Aleluya Dios bendiga a cada hermano que se dio cita para estar aquí en la casa de Dios Aleluya 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 Hebreo 5.14 Vamos a darle continuidad a esta serie poderosa Acerca de cómo madurar espiritualmente Amén Hemos estado hablando sobre todas estas cosas Y pienso que la iglesia cada día más, el cuerpo de Cristo Necesitamos madurar hasta la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús Amén Hebreo 5.14 ¿Lo tienen? Hebreo 5.14 Dicen de la manera siguiente Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados En el discernimiento del bien y el mal Vamos a repetir una vez más Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados En el discernimiento del bien y el mal Aleluya Si usted puede darle una ofrenda de aplauso al Señor Y sentarse Aleluya Voy a solicitar que todos estén aquí dentro por favor Escuchando la palabra de Dios No quiero ningún movimiento A menos que sea un movimiento del Espíritu Amén Es el único movimiento que voy a aceptar Desde ahora en adelante En estos momentos Los demás movimientos no pueden ser ejecutados Ahora si usted siente correr, danzar Usted tiene la libertad Esto es una casa donde le damos libertad al Espíritu Santo Amén Aleluya Bien Hemos estado hablando de la madurez El primer capítulo que estuvimos desatando y soltando Acerca de la madurez espiritual Estuvimos hablando de cómo obtener madurez espiritual Cómo madurar espiritualmente Estuvimos hablando también de los beneficios de la madurez espiritual Y quiero hoy hablar acerca de los cinco niveles de la madurez espiritual Diga conmigo cinco niveles Dígalo más fuerte Cinco niveles En los cinco niveles Usted va a aprender Que madurar No es algo de la noche a la mañana Eso lo hemos aprendido Eso lo hemos enseñado Madurar No es algo que de repente Ya vamos a encontrar Y entrar esa madurez De hecho en una ocasión Jesús Le dijo a Nicodemo Tú tienes que nacer de nuevo Nicodemo no entendía en el lenguaje que Jesús le estaba hablando Pero el lenguaje que Jesús le quería dejar dicho Era de que él tenía que madurar espiritualmente Él tenía mucho conocimiento en muchas cosas Porque él era un doctor de la ley Pero había muchas cosas en las que él todavía no había madurado Y una de las cosas más impactantes e importantes del creyente es Que lo que predica tiene que vivirlo Y es ahí donde usted se da cuenta Que un predicador, un pastor, un profeta, un apóstol, un misionero Cualquiera que ejerza lo que es el ministerio Ahí es donde usted se da cuenta Si verdaderamente ha madurado Cuando puede vivir lo mismo que está predicando Y esto fue lo que le pasó a Nicodemo Sabemos los rudimentos de la ley Sabemos tantas cosas que había en el tiempo de Jesús Que los escribe a los fariseos Ponían carga sobre los demás Pero ellos no movían ni siquiera un dedo Para hacerse responsable de ellas Por lo tanto era como decir Ayunen y yo en un restaurante Métanse con Dios en un retiro Y yo dando vuelta por ahí divirtiéndome En otras palabras Cuando nos ponemos a pensar en estas cosas Acerca de la maduré Y de los cinco niveles de la maduré Es necesario nosotros comprender cada una de estas cosas Y mientras va a pasar el tiempo Los minutos, las horas Usted va a entender en qué etapa En qué área En qué lugar usted se encuentra Si necesita subir de nivel Porque el interés de Dios Entiéndalo iglesia por favor El interés de Dios siempre es y será Que usted pueda crecer espiritualmente Que usted no se queda enano espiritualmente Sino que usted pueda avanzar, crecer Experimentar más dimensiones y más niveles En las cosas del Señor Y una de las cosas que debemos de tener en cuenta Es lo que es la autoridad interna Recuérdese que yo le dije al principio Cuando iniciamos esta serie Yo le dije que la madurez Es algo que tiene que ver con usted mismo En otras palabras Usted decide ser maduro Es uno que decide ser maduro Es uno que decide Toque al que está sola Dígale es usted que decide O me va usted a decir a mí Que usted no decide ser feliz O quedarse lloretón ahí Acongojado, melancólico Es usted que decide Usted decide con la mujer que se casa Usted decide el trabajo que usted acepta Es usted que decide Hay decisiones que tienen que ver Con el ser interior Por eso quiero hablar acerca un poquito Unos tres segundos Aunque sea acerca de la autoridad interna ¿Y qué es la autoridad interna? Es la capacidad de ordenarme a mí mismo Lo que ha de ser sin egoísmo ni parcialidad En otras palabras Cuando yo entendí que debía hacer bien las cosas Tuve que hablarme a mí mismo Y decirme a mí mismo Israel está mal en esto Israel eso está mal Israel tú tienes que hacer las cosas bien Israel tú tienes que obedecer en esta área Israel tú tienes que rechazar estas ofertas Muchas veces no podemos entender nuestro ser interior Por eso me encanta lo que dice Proverbios capítulo 16 Verso 32 La nueva versión internacional dice Más vale ser paciente que valiente Más vale dominarse a sí mismo Que conquistar ciudades enteras O sea hay gente que ha conquistado todo menos ellos mismos Personas que quieren tener control de otros Pero ellos no tienen control de su carnalidad Están aquí todavía Personas que quieren tener dominio Dominio de la gente Pero no han tenido dominio propio De sí mismo Por eso me encanta la actitud de Cristo Frente a muchas circunstancias Y de eso se trata la madurez De tener dominio propio Una de las frases que yo tengo es Dominio propio No es dominar al que te queda de frente Sino dominarte a ti mismo En otras palabras El madurar tiene que ver con usted Yo le puedo predicar los mensajes más profundos Y más poderosos Que lo ponga a volar a usted por los aires Pero depende de usted Si usted lo atesora Si usted lo vive Si usted decide cambiar Porque muchas veces danzamos Hablamos en lengua Saltamos Y seguimos siendo los mismos creyentes De todo el tiempo Usted necesita cansarse de estar cansado Usted necesita dejar de seguir siendo el mismo creyente Bebé Que lo cargue Usted tiene que entender este principio Aprenda a conocerse a sí mismo Y autorizarse a sí mismo Tienes que obedecer Tienes que entender lo que tienes que someterte Tienes que entender lo que tienes que ir a la casa de Dios Tienes que entender lo que tienes que ser paciente Tienes que entender que no puedes tomar decisiones así a la ligera Mientras usted se conoce a sí mismo Usted va a tomar las mejores decisiones Frente a cualquier circunstancia Denle un aplauso Al Rey de Reyes Señor de señores Entonces hay cinco niveles De la madurez espiritual Y está Número uno Lo que es ser Bebé espiritual Usted ve el crecimiento Como le dije al principio De las cosas Y así mismo se va a dar cuenta De lo que son los niveles De la madurez espiritual Levanten la mano Los que ya son grandes Levanten la mano Los que ya son grandes ¿Por qué son grandes? Porque han crecido Ahora levanten la mano Los que son maduros Hay personas que se consideran maduros Es decir que no todo el que crece Ha crecido En conciliante a la madurez espiritual Entonces el primer nivel El primer nivel de la madurez espiritual Es ser un bebé espiritual ¿Y qué es un bebé? Que hay que darle leche Hay que darle Amimarlo Hay que Dormirlo Hay que hasta Atenderlo Porque si no se asfixia Se muere Se ahoga Hemos sabido de historia Lamentable y triste De niños que se han ahogado Por un descuido De los padres En otras palabras Esa es la primera etapa Del creyente Que es un bebé espiritual El bebé espiritual Actúa por sus emociones Y no por su carácter No tiene fundamento sólido Por eso Cuando usted observa Yo mismo que tengo de niches Que juego con ella A veces me pongo en la cama Para que ella agarre firmeza Pero dura como dos o tres segundos Y para la cama ¿Por qué? Porque no tiene un fundamento sólido Sus huesos todavía No están familiarizados Con el peso De ella misma Pero cuando ya Entiende Y va creciendo Según cuando va creciendo Va caminando firme El segundo paso El segundo paso Es que empieza a gatear Empieza a gatear Luego empieza a agarrarse De las cosas Para tratar de sostenerse Porque quiere buscar Algo sólido Es allí donde está El creyente Que es un bebé Que actúa por sus emociones No tiene carácter No tiene fundamento sólido Aleluya Es engañado fácilmente Por eso el apóstol Pablo Hablo de cualquier viento De doctrina Yo pienso Que más que cualquier otra cosa Los predicadores Tenemos el desafío De predicarle a la iglesia Con más fundamento Que con cualquier otra cosa ¿Por qué? Porque así mismo Tenemos muchos creyentes Que de cualquier cosa Se caen Porque necesitan Alguien que los sostenga Se sienten heridos De cualquier mensaje De cualquier palabra Dicen No que me están tirando puya No que me están tirando indirecta Porque son bebés espirituales Como yo le decía En una ocasión Cuando yo tenía Mi niña Keisha Yo le decía Que no Y no haga esto Y mira Que no haga esto Porque no tienen La madurez concreta Para poder entrar En una madurez espiritual Pero eso lo entendemos No podemos rechazarlo Porque estén en una inmadurez Aún todavía No todo lo contrario Así como el padre Cuida de sus hijos Así Dios cuida También de los creyentes Que son bebés espirituales Porque la intención de Dios Es que podamos crecer Usted no rechaza a sus hijos Usted no rechaza a sus hijos Así es Dios Dios no nos rechaza Mientras vamos creciendo Y vamos madurando Y vamos madurando Dios no nos rechaza Pero lamentablemente Hoy en día Hay un evangelio Muy egoísta Hay un evangelio Que lo hemos malinterpretado Y preferimos Mandar a la gente Para el infierno Que mandarla Para el cielo Hoy en día Preferimos decir A la gente Hijo del diablo Antes que decirle Hijo de Dios Y Jesús le dijo A Nicodemo Tienes que nacer de nuevo Por lo menos Le está dando la medicina Le está dando La cura El segundo nivel Son los niños espirituales Y cuáles son La actitud De un niño espiritual Es resistible A la corrección Decide Por sí solo Eso yo lo he podido ver También En mi niña Quecha Mientras va Creciendo Y una de las cosas Que también me dijeron Pastor Prepárese Porque las niñas Son diferentes A los niños Las niñas Son Como muy personal O sea Actúan por sí solas Porque llega una edad Como que Entienden las cosas Más rápido Y entienden Que pueden hacerlo Por sí solas Habían cosas Que yo no tenía Que decirle A quecha Que le hiciera Ella misma Dice No papi Yo puedo No me ayude Están aquí Y así Hay creyentes En la iglesia Que cuando son Niños espirituales Ellos deciden Por sí solos No requieren Ayuda de nadie Ellos creen Que pueden hacer Las cosas solas Eso sí Que cuando Tropiezan Y se caen Como lo ha pasado Con mi hija Quecha Que cuando ella No puede abrir Un juguete O no puede abrir Algo Dice papi Ábrelo Please Y ay ¿Qué pasó? No puedo En otras palabras Aún en medio De ese intervalo De tiempo Dios permite Que en tu vida Hagan situaciones Adversas Cuando tú Estás madurando ¿Para qué? Para que entiendas Que no es por tu propia fuerza Sino que tendrás Que depender Del Dios Del cielo Tendrás que depender Del Dios Del cielo No podemos Esperar Estar en silla De ruedas Para creer Que Dios Hace milagro No podemos Esperar Que Dios Nos quite El carro Para entonces Buscar la manera De venir a la iglesia No podemos Esperar Que Dios Nos quite El trabajo Para entonces De una manera A otra Meternos en ayuno Y meternos en oración No podemos Esperar Que la circunstancia Se haga más Se haga más Precaria Para tratar De consolarnos En Dios Y buscar a Dios No Ahora es cuando más Debemos de buscar a Dios Mientras más bendecidos Estamos Es cuando más Debemos de ser agradecidos Con Dios Fiel Fiel y leal Porque Dios Es un Dios Que bendice Pero Dios No es tonto Estás aquí Así mismo Como Dios Te da las bendiciones Así también Te las quita Entonces El niño Espiritualmente Decide por sí solo Se le puede Otorgar un cargo Bajo supervisión Superior En otras palabras Un niño espiritual Usted le puede dar Un cargo En la iglesia Pero tiene que estar Constantemente Vigilándolo Pregúnteme ¿Por qué? Porque hace una locura Toma decisiones Que el pastor No ha tomado Todavía Uy Están aquí todavía Están aquí todavía En otras palabras En otras palabras Los niños espirituales Hay que supervisarlos Constantemente Yo superviso A mis niños Constantemente Aunque sea Que estén haciendo Lo que estoy haciendo Claro La pastora Es que se encarga De cuidarlo Y yo me encargo De vigilarlo Juzga Sin tener en cuenta Que puede herir A los demás Ese es el niño espiritual El niño espiritual No le importa De ofender a alguien Sin tener en cuenta Que puede herir A esa persona No mide sus palabras Porque no ha llegado A la madurez De poder sentir Una herida De igual manera Entonces como no ha sentido Una herida De igual manera No sabe Lo que el otro siente Tampoco No tiene control De su lengua Es atraído Por sus propios Pensamientos De vanidad Efesios 4.17 Yo quiero que usted Vaya conmigo A Efesios 4.17 Efesios 4.17 Oiga lo que dice Oiga lo que dice Esto pues digo Y requiero Y requiero en el Señor Que ya no andéis Como los otros gentiles Que andan en la vanidad De su mente En la vanidad de que El niño espiritual Solo tiene mente Para las cosas vanas El niño espiritual Prefiere poner Una excusa De buscar a Dios De comprometerse En un ayuno Una oración Comprometerse Con venir a la casa De Dios Por poner una excusa De irse a parrandear De irse a disfrutar De irse A estrenar El carro nuevo Lo que sea El niño espiritual La mente De esa persona Siempre es Vanidad Como hay miembros En las iglesias Que todos los fines De semana Están de vacaciones Están aquí No quieren compromiso Con Dios No quieren compromiso Con la obra de Dios Y que bueno Que estamos en vivo Porque así la gente Se da cuenta Que aquí En esta iglesia También formamos La iglesia No solamente Palabras profundas Que hay mucha Algarabía Y todo eso Es bueno Porque esto Es una casa De rema Que la revelación De Dios Fluye y levita En los aires Para reposar En esta casa Pero aquí Entendemos Un principio Que somos Gente comprometedora Con la presencia De Dios Con Dios Con la obra Con la casa Con la visión Si porque Me han llegado Tantos niños Espirituales Aquí a la iglesia Y me dan Un currículo Y se sientan Conmigo En la oficina Y me dicen Yo canto Yo predico Yo tengo institutos Yo echo fuera demonios Yo tengo credenciales Y cuantas cosas Yo dentro de mi Ok Israel Ten paciencia Amalo Recíbelo Pero también Procésalo Pero es ahí Donde la gente No quiere entrar En el proceso Porque piensa Que darle En la posición A un niño espiritual Eso es un riesgo Pregúnteme ¿Por qué? Porque si le das Una pistola A tu hijo Lo primero que va a hacer Es que te va a disparar De frente Si le das Una cartera Una billetera A tu hijo Que quizá no tenga Mucho conocimiento Vas al baño A bañarte Y cuando viene Los billetes De cien rotos Porque piensan Que son ¿Cómo se llaman Estos juegos? De rompecabezas ¿Están aquí todavía? A mí me pasó Una vez Que dejé La billetera Mal puesta Y cuando llegué Después de unos minutos Encontré Los ID por aquí La licencia Por aquí Los cien dólares Por ahí ya rotos Como que Te estoy hablando De algo que yo he vivido Personalmente En otras palabras Tú no le puedes Entregar una posición A un niño espiritual Porque te va a hacer Un desorden En otras palabras La gente que Dios Posiciona Son la gente Que primero Lo procesa Lo madura Alguien dice Amén aquí Por favor Dios nunca Te va a entregar Un nivel de unción Hasta que tu nivel De madurez espiritual Este a la altura De la responsabilidad De lo que Dios Va a hacer contigo Le das una pistola A un niño Y te mata Piensa que es una película Le das una billetera Y te la rompe Dale el guía Tú tienes fe Dale el guía De tu carro A un niño Y lo primero Que va a hacer Es esto Yo creo que Ni el camarógrafo Me pudo agarrar ahí Entonces Ese es el reto De las iglesias Por eso mucha gente Se congregan En las iglesias De unción De fuego De presencia Y la gente Nos ven vivos Y ven los milagros Y ven las señales Y después cuando vienen aquí Que se sientan conmigo Piensan que le va a ser fácil Aquí hay que pagar Un precio Porque aquí hay gente Que ha pagado un precio Un precio de sometimiento Un precio de obediencia Un precio de entrega Están aquí todavía Diga conmigo amén Diga conmigo amén Si está vivo En otras palabras Lamentablemente Un niño espiritual No está listo Para heredar Vaya conmigo A Gálatas Capítulo 4 Verso 1 Gálatas Capítulo 4 Verso 1 Dios es bueno A mí me gusta Dar Biblia Porque es que Hay personas Que si tú no le das Biblia No creen Lo que tú estás diciendo Están aquí Gálatas 4 Gálatas Capítulo 4 Verso 1 Digo además Que entre tanto Que el heredero Es niño En nada Difiere del esclavo Aunque es Señor de todo Más bien Está bajo Guardianes Y mayordomo Hasta el tiempo Señalado Por su padre Diga conmigo Uy que se escuche En otras palabras El niño espiritual No está listo Para heredar Cuántas Veces Hemos visto En la Biblia Que hubieron Hombres Reyes Que lo entregaron Todo Construyeron Alca Construyeron Templo Y de que le entregaron La posición Al hijo Porque ya el padre No estaba Hicieron un desorden Pensaron En mujeres En beber En darse Placeres Y un montón De cosas Porque subieron Al trono Al trono Siendo niños Espirituales En otras palabras Dios está dispuesto A entregarnos Heredades Heredades Grandes Pero necesitamos Ser adultos Maduros Gente Que tengamos La madurez Correcta Porque la mayoría De los que Llegaron Al palacio Buscaron Su propia Gloria Pero los maduros Los primeros Que hicieron Fue un altar Para Dios Para darle La gloria A Dios Para darle La honra Al rey De reyes Señor De señores Siento la presencia De mi padre En este lugar En otras palabras Nunca un niño Espiritual Va a heredar Y aquí tenemos Muchos hijos En esta casa Y tenemos Hijos herederos Pero se encaminan A una madurez Espiritual ¿Por qué? Y mire Yo soy del tipo De persona Que es probable Que sí Pues no sé Usted Dará el testimonio Diferente A muchos pastores Aquí en Houston Porque hay pastores Que son Muy delicados Con el altar Muy delicados Con el altar De hecho Hay iglesias Que los lunes Los martes Los miércoles Los jueves Los viernes Los domingos Y vuelve el lunes Que nada más A ellos Lo va a saber Predicar Sin embargo Yo he entendido Que para crecer Tú tienes que ser Un Jesús Que busques doce Y aquí hay Personas Que yo Le he involucrado Que le damos La oportunidad Para ministrar Para cantar Para crecer Pero uno Tiene que hacerlo Con madurez Uno tiene que hacerlo Con sabiduría Porque Este altar Es como un castillo Es como un reino Donde el reino De Dios Es predicado Y siendo Un niño Espiritual Lo que vamos A traer Es un mensaje Lo que Acabamos De leer En hebreo Capítulo 15 Verso 14 Pero el alimento Sólido Es para los que Han alcanzado Madurez Porque usted cree Que en todos estos días Estoy dando esta serie De la madurez espiritual Y uno de los primeros puntos Que toque fue Que el que es maduro Espiritual No ve un mensaje Como una ofensa Sino como una corrección Para ser transformado Y cambiar Y eso es lo que me gusta De Puachol Que aquí en Puachol No andamos dando Mucha leche Aquí comemos viandas Revelación pura ¿Alguien dice amén? Entonces Ya salimos De los niños espirituales No vaya a ser Que después del culto Tenga yo que Formar un day care Están aquí todavía El niño espiritual No entiende La guerra espiritual Escuchen Que esto es fuerte El niño espiritual Nahum No entiende La guerra espiritual Gloria a Dios ¿Cuántas veces No hemos tenido Guerra en los aires? De hecho No somos la única iglesia Que ha tenido Guerra en los aires Porque si hay guerra En los aires Es porque hay una bendición Que Dios quiere Descender en ese lugar Guerra en los aires Donde el enemigo Quiere distraer a la gente Guerra en los aires Donde yo He observado gente Que aquí se está adorando Bajo una unción Sobrenatural Y veo A la gente así Como apática Esquelética Seca Enclenque Son tantas palabras Que no encuentro Por donde seguir Por qué Porque no son maduros Espiritualmente Una de las inmadurez Más grandes Que yo cometí Mientras yo fui Músico Mientras fui adorador Mientras fui evangelista En mi iglesia Y lo puedo dar Como testimonio Era que cuando Tocaba Los instrumentos Cuando era el momento De cantar De adorar al Señor Yo estaba ahí sudando Con todo el ánimo Pero la hora del mensaje Me iba por ahí Para afuera Para un supermercado Para un colmado Para reírme Deshacer Y hacer Y por ahí Y eso es una inmadurez Espiritual Hasta que un día Cayó una presencia Sobrenatural Y no me pude ir Ni para el colmado No me pude ir Ni para el baño Porque la misma presencia Me corrigió Y lo que el pastor No pueda corregirte Te lo va a corregir La misma presencia De Dios El área donde Tú no puedes cambiar El área donde Tú estás batallando Vas a tener un encuentro Con Dios Como Jacob Que te va a transformar Hasta los tuétanos Hasta que después De ese día Uno Nunca me dormí En un mensaje Después de ese día Dos Siempre estaba ahí Atento a la palabra De Dios Si hay alguien Que tiene que apasionarse Por la predicación Son los que predican Si hay alguien Que tiene que apasionarse Por la adoración Son los que cantan En otras palabras Que así como Cantan aquí arriba Canten también Allá abajo Entonces El niño espiritual No entiende La guerra espiritual No la entiende ¿Qué hace un niño espiritual Cuando ve un ambiente De guerra En la iglesia? Ay yo siento calor Como que le da Como que la media pausa Por adelantado Hay músicos aquí Que yo le doy permiso De ir a tomarse Una botellita de agua A ir al baño No Esos muchachos Cuando van Ellos regresan A escuchar Palabras de Dios Son obedientes Y se someten Pero me refiero A los niños espirituales Que no entienden El ambiente espiritual Que hay en la iglesia Cuando a veces El enemigo Hay una guerra Hay una lucha Hay una tensión Y una pesedumbre Porque hay una gloria Que va a bajar Como la que va a bajar El domingo ¿Cuántos están listos? Por lo tanto El niño espiritual Ay tú sientes Como pesadeo Y en vez de meter Al que está a su lado Ponte a orar Que el diablo No, no, no Yo me voy para la casa Ay no, no, no En mi casa Yo estaba mejor Con aire acondicionado Yo prefiero Estar en la casa de Dios Con calor Que estar en el infierno Con aire Entonces el niño espiritual No entiende La atmósfera Cuando hay que meterse En oración Empezar a aclamar Cuando Josafá Lo amenazó Los de Moab Dice la Biblia Josafá siendo un hombre De guerra Un hombre de guerra Eso está en Segunda crónica Capítulo 20 Siendo un hombre De guerra Dice que entró en temor Imagínense Si el pastor Entra en temor Imagínense toda la iglesia Se atemorizan todos Hasta que se levantó Gesaciel Hijo de Zacarías Sin llamado a profeta Pero fue el hombre Sobre el cual vino El espíritu de Jehová Y dijo Josafá escúchame bien No es tuya la guerra Sino de Jehová Quien te dará La victoria Si porque muchas veces El niño espiritual Empieza a decir Es el que hay alguien pecado Eso es que hay alguien Que está mal Y muchas veces Es que el diablo Quiere robarnos La bendición Pero los maduros Espirituales Dicen De aquí no me voy yo Hasta que el ángel Me bendiga De aquí no me voy yo Hasta que la presencia De Dios me toque Los maduros espirituales Hacen guerra espiritual Hasta que la gloria Descienda Hasta que la gloria Descienda El niño espiritual Siempre busca resolver Las cosas Con su propia fuerza Pedrito Guarda esa cuchilla Si un hermanito Ten falta Pedrito Saca la cuchilla Pastor Sáquelo de la iglesia Y Jesús dice Eh Guarda esa cuchilla El que es maduro Espiritual Espera ver Lo que Jesús Va a hacer No hay necesidad De cuchilla Cuando el rey Que creó Todas las cosas Le dice a Pedro Acaso no puedo yo Pedir a mi padre Que mande Doce legiones De ángeles De hecho Esos ángeles Ya estaban preparados Porque Jesús En el desierto Cuando dice la vida Que el diablo Lo dejó Vinieron los ángeles Y le adoraban Y le servían Otras palabras Los ángeles No estaban preparados Para adorar a Satanás Estaban preparados Para adorar Al rey de reyes Y señor de señores En otras palabras No actúes Por tu propia fuerza Espera la manifestación De Dios Estás teniendo guerra En tu casa En tu trabajo En la familia A tu alrededor En la atmósfera En la iglesia Tranquilo No saques la cuchilla Por eso que los niños Espirituales Tratan de defenderse A ellos mismos Cuanta gente En la internet En las redes sociales Me dicen brujo Me dicen falso profeta Me dicen ladrón Me dicen mentiroso Pero el Espíritu Santo Me dice No te atrevas A sacar la cuchilla Porque no es con tu fuerza Dice Jehová Dios es quien te defiende Dios pondrá Tu testimonio En alto Mientras más te acuse Más promoción Dios te va a dar De hecho De hecho últimamente Los views De nuestros videos Han escalado Millones En adelante Gracias a los que nos critican Gracias a los que nos critican ¿Están aquí todavía? Dile al que está A tu lado No saques la cuchilla Hay gente Que a veces Tienen problemas Con un hermano De la iglesia Y lo primero Que piensa Hay que llevarlo A la corte Le voy a llamar A la policía ¿Y dónde está La madurez espiritual? El niño espiritual Siempre piensa Hacerte daño Y si hay algo Que he visto En Jesús De hecho El domingo Voy a hablar Acerca de Jesús Y la madurez Tengo algo muy fuerte Y muy profundo El domingo corremos Hoy no Hoy vamos a correr sentado No sé cómo Pero sentado Entonces el niño espiritual Se defiende con cuchilla El niño espiritual Se entretiene Cuando debe de hacer Guerra espiritual David ¿Qué tú haces Compaseándote En la terraza Mirando Cosas que no debe de ver Mirando la reina del sur Cuando tenga el norte ¿Están aquí todavía? Y David Compaseándose Mirando Y observando Porque los niños Espirituales Ponen excusa Para no ir a la iglesia A ver la presencia De Dios Pero cuando usted Llega a la casa De repente Lo encuentra Con un pie así Y el otro No sé para dónde Conectado En el Facebook En el Instagram En YouTube Y entonces Buscan para ver algo En vez de ir a la iglesia A ver la presencia De Dios Los niños espirituales Ponen excusa Y las excusas Se convierten En mentiras Los niños espirituales Se entretienen ¿Está bien? Los niños espirituales Se entretienen Cuando deberían De ir a la guerra A hacer guerra espiritual Toca al que está A tu lado Y dile Que nada te entretenga Vamos Dígaselo en serio Ya 10 minutos Y termino Dígale Que nada te entretenga Que no te entretenga El trabajo Que no te entretenga Las amistades Imagínense En mi país Los 7 días Hay culto Y aquí en Estados Unidos Hay iglesias Que un solo día De culto tienen Un solo día Imagínense Dios tiene que venir Por lo menos Los domingos Para acá Para Vivimos los hispanos Norteamérica Sudamérica Tiene que venir Un domingo Porque los domingos La gente está pidiendo Perdón Los domingos Está la gente Reconciliándose Los domingos Está la gente Sacando el diezmo Que no daba en la semana Se fue el gozo Se fue el gozo Algo muy importante Que debe entender La iglesia Porque es probable Que a usted le toque Algún día Porque usted No puede ser Un número uno A menos que sea Un número dos Entonces Giesi Que es escudero Y servidor De Eliseo Eliseo Lo envía Lo envía A un lugar Para que Dios Haga un milagro No se sabe Que pasó Pero el milagro No sucedió También El profeta Dios lo usa Para que Namán Recibiera su milagro Y en los tiempos Antiguos Cuando un hombre Recibía un milagro De parte de un profeta Ellos le honraban Con una ofrenda Con bienes Y Eliseo No le pidió nada A Namán Y Giesi Dentro de él Pero el profeta No le pidió nada Seguramente Que para mí Esa bendición Quien sabe Y cuando Namán Se va Giesi Le cayó atrás Diga conmigo Error Los niños espirituales Se adelantan A su padre espiritual Los que son maduros Espiritualmente Esperan Que si su padre espiritual Da el paso Con la derecha Ellos también Lo dan Con la derecha Mire José Que evangelista De la casa Y es mi escudero Y me lo he llevado A otros lugares A predicar Él ha estado Conmigo ahí Y si yo pido lechuga Si yo pido pollo Yo no lo obligo a él A comer lo mismo que yo José Tú puedes pedir Lo que tú quieras Pero José Me sorprende Deme lo mismo Que el pastor José ¿Y por qué tú estás pidiendo Lo mismo que yo? Pastor Si usted vive Yo vivo Y si usted muere Yo muero En otras palabras El escudero Tiene que ser eficiente El escudero El que es hijo El que está Bajo autoridad Bajo la tutela De un hombre de Dios Tiene que entender Esa sabiduría Esa madurez espiritual No haga algo Que su padre espiritual No ha hecho Porque eso es Inmadurez Imagínese Un miembro en la iglesia El pastor todavía No es apóstol Y ya el miembro Es apostólico Se fue el gozo Aquí ¿Sigo o me paro? ¿Sigo o me paro? Número tres El adolescente espiritual Son las tres etapas Bebé espiritual Niño espiritual Y adolescente espiritual El adolescente Tiene un espíritu Ferviente El adolescente espiritual Ya tiene ministerio El adolescente espiritual Ya se ve con la finalidad Y con el compromiso De poder ejercer Su llamado Pero hay muchas cosas E inmaduras Que contiene El adolescente espiritual Número uno Tiene espíritu De independencia personal Yo estoy ungido Yo no tengo que Congregarme mucho Yo no tengo que Visitar la iglesia A mi Dios me visita En la casa Donde yo estoy ¿Están aquí todavía? El adolescente Lamentablemente Se convierte En piedra de tropiezo Fácilmente Sí porque Como el adolescente La gente sabe Que tiene llamado Que tiene un don La gente se va a acercar A él Se va a acercar A ella ¿Y qué pasa? No le da el consejo Con la madurez Del pastor Entonces lo que hace Es que desvía La iglesia Divide La iglesia El adolescente Espiritual Se aferra A sus dones Para justificarse Pide posición Que no se le ha Que no se le ha sido Asignada Y entre los discípulos Lo podemos ver eso Lo podemos ver Entre los discípulos Porque la madre De Creo que de Santiago Y de Juan Le dijeron a Jesús Maestro ¿Qué te parece Si en tu reino Tú pones a uno A la derecha Y otro a la izquierda? Y Jesús Reprendió Esa actitud Eso a mí No me toca darlo Sino al Padre Que está en los cielos Diga conmigo El que todo lo ve En otras palabras Si usted no da fruto Usted no se sienta Ni a la diestra Ni en la parte de atrás Usted se sienta Si usted no da fruto ¿Están aquí todavía? ¿Están aquí todavía? En otras palabras Buscan posición Por eso yo Celebro Mucho Que hay personas Que han venido A esta iglesia De otros estados De otros países Y lo primero Por lo que preguntan Cuando llega Hay escuela de formación Quiero ingresarme A esa escuela De formación Quiero inscribirme A esa escuela De formación Y digo dentro de mí En mi espíritu Este anda Por buen camino Porque todo aquel Que se adhiere A una visión Tiene que entender Que tiene que ser Formado ¿Están aquí todavía? ¿Sigo o me paro? ¿Sigo o me paro? ¿Cuántos minutos Faltan para las nueve? Ya Ya nos vamos En otras palabras Pide posición Que no se le ha sido Asignada Tiene mucho talento Pero no le gusta Trabajar en equipo Se le manda Hacer una cosa Y ellos hacen otra En ocasiones Son los que dividen La iglesia Crea su propio Dios Y termina criticando A su líder Cuando este No le da la razón O cuando este No está ¿Quién hizo Un becerro de oro? ¿Quién hizo Un becerro de oro? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Aarón? ¿Por qué? Porque Moisés ¿A dónde estaba? Buscando las leyes Para dirigir al pueblo Entonces hay gente Que se desesperan Y critican Aquí hay una visión Aquí hay un proyecto De comprar Nuestro propio templo Pero no va a ser En el tiempo de nosotros Va a ser en el tiempo De Dios Seguimos llenando El granero Pero es cuando Dios Diga Es cuando Dios Diga Entonces hay que aprender A tener paciencia Cuando el hombre de Dios No está Que en mi caso Soy yo La pastora Los padres espirituales De esta casa Cuando nosotros Estamos predicando Ejeciendo el llamado Profético En otro país En otra nación Es cuando más fiel Usted tiene que estar Y de hecho Cuando yo regrese No quiero ver El becerro de oro Porque si veo El becerro de oro Le lanzo la tabla encima Para que Alaba Dios Si puede En esta hora Necesito Una iglesia Apasionada Posicionada En la madurez Espiritual Que pueda ser Asignada Llevar a un pueblo A la salvación Que es Cristo Jesús Alguien dice amén Toca el que está A tu lado Y dile No quiero nada Con becerro de oro No quiero nada Dígale Ni con plata Ni con golfil Nada de eso Ya termino Ya termino El adulto espiritual Mantiene la calma Cuando todo está En su contra Toma decisiones Con sabiduría Cuando está bajo presión No hace caso A las críticas Toma decisiones Consultando siempre Con su padre espiritual Ha muerto A los alados Y a los aplausos De la gente No divide Sino que suma gente A la iglesia Lleva Mucho fruto Honra siempre A sus líderes Y siempre Este Va a ir de crecimiento En crecimiento Dale un aplauso Al Señor El domingo Seguimos con El que es maduro Espiritualmente Y el maduro Es el que se parece A Cristo Jesús ¿Cuánto quieren parecerse A Cristo? Den ese aplauso Al Señor Y póngase de pie Y celebre conmigo Aleluya Tiempo de madurar Espiritualmente El diablo Los demonios Le temen a alguien Que ha madurado Espiritualmente Porque la unción Que carga Cuando echa Fuera un demonio Nunca se atribuye La gloria Sino que siempre Le da La gloria Al Rey De Reyes Y Señor De señores Busquemos de la presencia De Dios Cada día más Aferrémonos A Dios Como un niño Se aferra A papi A mami Vamos camino A la madurez Espiritual Vamos rumbo A una madurez Donde nos vamos A parecer a Cristo Levante su mano Al cielo Dios bendiga Todo el pueblo Que pudo llegar Hoy acá A recibir Palabra fresca De parte de Dios Después De esta Oiga bien Después de esta serie Acerca de la madurez Espiritual Vamos a seguir Estableciendo Fundamento En la casa de Dios Con una serie Poderosa Que no se la voy a decir Para que tenga hambre De seguir escuchando El pastor Están aquí todavía Levante su mano Al cielo Aleluya Voy a orar Por los diezmos Y las ofrendas Para que sea Dios Bendiciendo A cada dador No de por obligación Porque en esta casa No obligamos a nadie A dar Usted da por obediencia Usted da porque Ha madurado Espiritualmente Usted da porque Lo dice la palabra De Dios Usted da porque Lo quiere hacer De corazón Padre en el nombre De Jesús Desato y declaro Bendiciones eternas Sobre cada ofrendante Sobre cada diezmador Espíritu Santo Que con voluntad propia Sacando lo mejor Para ti Señor No de lo que le sobra No Señor No queremos miseria Queremos lo que viene De ti Señor Que es excelencia Padre Que así como Tus hijos Bendice Así ellos También serán Bendecidos Señor Porque lo que el hombre Siembra Eso cosecha De igual manera Glorifícate Padre Lo creo Lo recibo Y mis ojos Lo verán En el nombre de Jesús Amén Y amén